Contarte lo que sucedió este fin de semana en Vendimiadores y Perú, allí en una parte de la ciudad de Mendoza, con este kiosquero que mató a un cliente. Un hombre fue asesinado por un comerciante aparentemente después de una discusión. Esto ocurrió el sábado en la tarde. Ese era el primer video, el de recién, una especie de video casero que recibíamos de lo que había pasado el sábado por la tarde noche en ese kiosco que está ubicado justamente donde vos señalabas, Sergio. El comerciante está detenido e imputado por un homicidio agravado luego de los testimonios que escuchó la justicia. El acusado es Gerardo Godoy, comerciante de 37 años. Tenemos que decir que este hombre, el acusado, que ya está imputado por la justicia, no es el propietario del kiosco, sino el cuñado del propietario que trabaja en ese lugar. Y la víctima es Esteban Plombarini, un ex basquetbolista que tenía 38 años y que recibió dos balazos. El hecho ocurrió el día sábado a las 19.30 en este lugar, en este minimarket que está ubicado en Perú y Vendimeadores, en la ciudad de Mendoza. Atendía este minimarket Gerardo Godoy, un hombre de 37 años que está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Ingresó a este local otro joven, estamos hablando de Esteban Javier Plombarini, de 38 años. Hubo una discusión de por medio y a partir de eso el hombre le dispara dos veces dentro del local. Sigue por acá el chico herido, camina por la vereda y cuando llega a aquel lugar le vuelven a disparar, le vuelve a disparar el comerciante en la espalda y termina muerto. Mi nombre es Manuel, te resumo porque no me quiero quebrar. No era amigo, hermano. Somos todos un grupo de gente de entre 36 y 43 años, de toda la vida de acá del barrio, de toda la vida. ¿No podés contar de lo que pasó? Pensando que este tipo ha sido siempre problemático, yo también tuve problemas con él, cuando él llegó acá al negocio todos hemos tenido problemas con él. Era malhumorado, de mal genio, yo no sé por qué. La gente venía a comprar acá por Walter, que Walter es el dueño del kiosco, le dio trabajo a él, que es su coñado, y con el tiempo lo hizo socio del negocio. Walter siempre ha sido una excelente persona con todos los vecinos. Si vos venías y le pedías un kilo de pan friado, él te lo daba. Pero vos le decías a Gerardo, por favor, me das una tortita para mi hija, a la vuelta vengo y te la pago, que no tengo un billete de mil nada más. No, 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 no te voy a dar una tortita con mil pesos, pero dámela. Y así era el asesino. Esteban, amigo nuestro, todavía ha venido, tuvo una discusión con él, y adentro del local las cámaras, ya se compró todo porque hay cámaras adentro y afuera del local, adentro del local lo que hizo Esteban está bien, no estuvo bien, le agarró una mercadería y se la tiró al piso, unas papas fritas, unas galletas, y se la tiró al piso de bronca, porque discutieron, y él sacó el revólver y él ya había dicho a otras personas, que no voy a dar nombres, que a Esteban se la iba a poner, que en algún momento, con esas palabras, se la iba, se la voy a poner a ese. Y quiero dar gracias a todos los vecinos y a toda la gente por haber ido a testificar voluntariamente a la Fiscalía 13, Comisaría Cuarta, porque gracias al testimonio de todos los vecinos, hemos podido limpiar la imagen de Esteban, que desde un principio se decía que había venido a robar, completamente mentira, no es cierto en nada, Esteban era una persona excepcional, era buen padre, buen amigo, compañero, ¿qué te puedo decir? No tengo palabras para describir a un tipo así. Hermano, buen viaje, esta tarde vamos a hacer una marcha, no estaba confirmada, pero la estamos confirmando ahora, no una marcha, nos vamos a concentrar acá en la esquina pacíficamente. ¿Qué hora va a ser? 19.30, para acompañar en sentimiento a la familia, solo con velas y en silencio. Si la policía quiere estar, que esté, nosotros vamos a manifestarnos pacíficamente y en silencio. 19.30, la marcha, la movilización. Estuvimos hablando esta mañana con los vecinos, allí con la gente del lugar, que mostró su dolor por lo que vivieron las últimas horas. Sí, conmocionados. ¿Qué pasó en el kiosk? Mira, yo, según la versión, él le pidió una cerveza afiada y no se la quiso dar. Empezaron a discutir, parece que el plancha le tiró unas papitas, y el otro salió, le sacó el arma, le metió dos tiros, pero cuando salió le metió otro en la espalda. Ahí donde está la cinta, ahí no murió. Ahora, estaba el dueño del minimarket y en realidad... No, 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 no estaba. Lo que quiero decir es que el que dispara es el cuñado del dueño del minimarket. ¿Son socios ellos? No creo. ¿Y cómo era este señor el que dispara? No, 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 insoportable. ¿Por qué? Él es mal educado. A toda la gente que le pregunté, muchísima gente ha tenido problemas. ¿Pero qué hacía él? Mal hagestado. Vos le pedías algo y te lo tiraba así como despota. No era un muchacho educado, que decía, sirva a ser señora, no se sirva. ¿Siempre estaba con un arma ahí en el negocio? Sí, por lo que teníamos entendido y las cosas que habían pasado, sí. Tenía el permiso. ¿Qué otras cosas había pasado? Sí, por ejemplo, dicen que le había pegado un tiro a un chico en el pie, le había pegado a un señor con un palo, maltrataba a la gente, a los vecinos, a las mujeres, a niños. ¿Era un chico que había pasado pidiendo, el que dicen que le tiró un tiro en el pie? Sí, que habían pasado pidiendo y varios episodios así, que les sacaba el arma, les mostraba el arma para sacarlos del negocio. ¿Cómo era el plancha? No, no, por ahí es indescriptible. Su manera de ser fue único en todo su ser, siempre una persona al cien por cien. ¿Tiene su vida, tiene una hija? Sí, bueno, una persona excelente, gran corazón con los niños, ha sido un gran amigo, leal, fiel, siempre el que estaba cuando estaba solo, cuando siempre se brindaba, ¿viste? Una persona muy entregada, muy abierta, muy al cien por cien. Así lo tomo yo, como un hermano, ¿me entendés? Que es una tragedia que haya pasado todo esto, y más con una persona así. Y más que haya sido una persona tan enferma de la cabeza, con antecedentes, con todo tipo de quilombo, y... Que haya estado libre. Que haya estado libre, que haya esa impunidad, y que ahora vaya a tomar justicia, pero a nosotros la vida del plancha no nos la devuelve nadie. ¿Y tenían bronca entre ellos? No sé si bronca sería la palabra, porque no era conflictivo por ahí, Esteban, ¿me entendés? Por ahí pueden haber tenido una diferencia, ¿me entendés? Pero ellos tenían un vínculo de antes. O sea, nosotros Gerardo lo conocemos. ¿Desde hace cuánto tiempo se conoce? Más de 15 años. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? ¿Qué dicen? No, no sé si puedo suponer o animarme a tanto a eso. Sé que pueden haber discutido, y no entiendo cómo llegó esa persona a... Primero dispararle, y después tener la frialdad como para rematarlo, y después volver al negocio como si nada. Y por lo que tengo entendido, no fui testigo presencial, pero por lo que tengo entendido, tenía hasta pensado irse como si nada. El que dispara, ¿dónde vive? ¿Vive por acá cerca? ¿Tiene familia? Yo tengo entendido, por su manera de ser, nosotros cortamos todo tipo de vínculos por estos mismos hechos que pasaban en el barrio, ¿me entendés? O sea, mi vieja vive ahí, es vecina, y no iba a comprar por el mismo trato que tenía. Entonces, nosotros perdimos todo vínculo con él. Entonces, no sé... Decía que agredía a las mujeres. Sí, 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 sí. Era un amigo de toda la vida, un excelente padre, un corazón gigante. Toda la persona que le pregunté, te va a decir cómo era. No encuentro las palabras para describirlo, porque un amigo de fierro, que estaba más en las malas que en las buenas. Bueno, necesitaba algo y él estaba... Un excelente hijo. Tenía sus piojos como todos, como todos los tenemos, pero no... No, no tenía por qué matarlo así. La verdad que ese nos fue el mejor de nosotros, el mejor amigo de todos nosotros. Tiene amigos por todos lados, trabajador. No tenían trabajo estable ni en blanco, pero siempre estaba trabajando, siempre estaba haciendo algo. Nos los arrebataron, esa es la palabra, nos los arrebataron, porque ya estaba premeditado esto para mí, porque tenemos varios amigos testigos que él dijo que ya lo iba a matar, que lo venía pensando. Lo único que pedimos es justicia, nada más. ¿Por qué lo venía pensando? Porque se lo había dicho a otros amigos, a otros conocidos. ¿Qué le había dicho? Que le iba a dar un tiro, que lo iba a matar. ¿Al planche particularmente? Sí, sí. Ya lo había dicho. Yo no, porque yo no tenía contacto con él, pero hay testigos, hay amigos que lo pueden testificar y van a ir a testificar que ya lo había prometido, ya se lo había dicho. ¿Cuál era el problema? ¿Era la locura de vos hoy? No, no sé qué problema había en particular, pero eran discusiones que tenían como todos, pero nunca imaginamos que iba a llegar a tanto, ¿entendés? Cuando vos discutís con una persona o tenés diferencias, pero viene hace mucho esto, desde que llegaron acá a los barrios, no sé, como 15 años, no sé cuándo que se pusieron en negocio. Al principio teníamos más o menos una buena relación todos y de poco nos fuimos alejando porque justamente este pibe, que no sé cómo llamarlo, cada vez se fue volviendo más loco, ¿me entendés? Cada vez peor. Bueno, está imputado por homicidio agravado el hombre que disparó, habrá que ver cómo avanza la investigación. Esto fue en Perú y 20 mil dólares de la ciudad de Mendoza. 19.30 se reúnen familiares y amigos para seguir reclamando justicia por todo lo que vivieron desde el sábado a la tarde hasta este mediodía. ¡Tres!